No tuve la dicha de hacer en este hermoso canal el programa Pantagruélico, yo te puedo asegurar que una, no sé, de 10 personas, 8 te dicen que la comida favorita es la milanesa con papa frita, la milanesa con puré, la milanesa con huevo frito, y ahora se viene la milanga, ahora en el hipódromo, ¿no? El festival de la milanesa este fin de semana de 12 a 20 horas en el hipódromo de Palermo, va a haber más de 35 food trucks con milanesa de lo que se nos ocurra, bola de lomo, nalga, cerdo, pollo, gírgolas, lo que queramos vamos a encontrar en este evento que como decía es la primera vez que se va a hacer en la Argentina, y es un festival que claramente va a estar reuniendo a chefs de todo el mundo y que espera a más de 20.000 personas durante este fin de semana, como decía en el hipódromo de Palermo en avenida del Libertador al 4100, así que va a haber además, por ejemplo, milanesas ahumadas, napolitanas, a la parmigiana, a la fugaceta, a caballo, con cebolla caramelizada, a la suiza, pero acá digo, milanesa de gírgola, milanesa de, por ejemplo, seitan. ¿Qué seitan en carne? Seitan es una especie de pasta que se hace con cereales. De soja también hay, claro. Hay de soja también. ¿Son milanesas o no son milanesas? Y te dicen milanesa de soja, qué sé yo. Y para la gente que es vegetariana es una milanesa. Bueno, está bien, hay más de 100 variedades. A mí dame la milanesa de ternera, típica. De pescados también va a haber y además va a haber clases de cocina para que si tenés dudas cómo hacer, esa que tanto te gusta, puedas a lo largo del fin de semana participar. Bueno, planteaste porque para vos no es milanesa. Y mirá, yo acá leo las milanesas que sea empanado. Claro, es como que haces una milanesa. Es como que algo que pasás por pan rallado, que de hecho hay distintos tipos. Empanados también. El escalope no es milanesa. El escalope es con harina. Con harina, no es con pan rallado. Pero vos pensá, de narga, de pecheto, de bola, de lomo, de entrañada, de matambre, de tapa, de asado, de bife, de chorizo, de ojo de bife, con hueso y maceradas. Esas son milanesas. Esas sí. Esas son milanesas. ¿Y de pollo? Y de pollo, bueno, también. Sí. De pecheto. ¿De conejo? Nunca comí. De conejo nunca probé, pero se puede hacer. A mí las de pecheto no me gustan. El conejo las comí en el campo. ¿Pan de campo? Yo las de pecheto. Son las mis favoritas. No, son las más. Sí, son las de nalga. Las nalgas, las que son las de las farolas, son de VESC para mí. Y la del antojo. El sándwich. Las de pecheto que hago yo no las hace nadie, chicas. Chiquita, me tengo que comer 700. El sándwich de milanesa. ¿Con qué pan va? Pan de campo, baguette, francés. Mirá, como yo hago milanesas de pecheto, porque... En una figacita. Claro, va la figacita de manteca. Ahí va. A mí me gusta la milanesa con puré. Con puré. Que es como me acostumbró a doña Arminia, mi vieja. Esa es la macada. Más que con papas fritas, te diría. Mirá, y Mercedes, ¿cómo las dos versiones? ¿Al plato y en francés? ¿Al plato o en algún chico de pan? ¿Al francés? Con tomate, jamón, huevo, queso, todo. Sí, lechuga, tomate y queso. Completa. Y la napolitana, que es de VESC para mí. Obvio, la napolitana que ya lo hablamos acá, es un invento argentino, ¿no? El señor José Napoli, que acá en un bodegón de la ciudad de Buenos Aires, se le ocurrió, porque dice la leyenda, que se le había pasado un poco a la milanesa a un empleado, taparla con tomatitos, queso y demás, y así nació la napolitana. Pero ustedes saben que las milanesas son muy antiguas. Recién este fin de semana llegamos a su primer festival. ¿Pero de cuándo son? Son de 1134. La región de Milanes está bajo el imperio austro-húngaro, y hay un cocinero italiano. Esos papines me van también, ¿eh? Ah, también, sí. Los papines me van. Sí, 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 sí. Así que este cocinero italiano le presentó a la corte este plato, por primera vez, y de hecho la milanesa se llamaba cotoleta. Cotoleta. Cotoleta, la cotoleta. La cotoleta. Bueno, ¿y con huevos fritos o sin huevos fritos? Está bien, está bien. Acabar, yo con papas fritas, si la hacemos, la hacemos bien, chicos. Mariela hace algo muy rico, que es las papas fritas con huevos revueltos mezclados. Ah, queda bueno, como si fuera un revuelto de ramajo. Sí. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Muy bueno, sí. Había en guafle ahí. Ay, sí. Había en guafle ahí. Y pones ahí entre dos panes y, bueno, de algún tipo. Y si sobran al otro día, va en la picada. La milanesa va siempre. Incluso fríate. Fría, caliente. Y fría. Bueno, ahí sí, como si sobró para el sacuchito, el miñoncito con manteca. Ah, con manteca. El saludo con manteca y la milanesa. Yo bando un poquito más la mostaza. Me gusta la mostaza. Me gusta mucho con manteca. ¿Te gusta con mostaza? Ah, mirá. Es muy invasiva la mostaza, para mí me gusta. Sí, puede ser. Sabores fuertes. Sí, sabores. A vos te gustan los sabores fuertes. A vos también me gustan los sabores fuertes. Tendríamos que haber traído un par de milangas, ¿no, hoy? Sí. De la vaca. Pero decime, si no es un planazo y te al fin de semana probar más de 100 variedades de milanesas en el hipódromo de Palermo. Y vas un ratito a la rural y después te cruzas para el hipódromo. Ah, el hipódromo. No va a haber carrera, me imagino, ¿no? No, claro. Imagínate que esperan 20.000 personas. ¡Epa! Así que va a estar todo el mundo ahí probando milanesas. Y no va a faltar el dulce de leche, decían los organizadores, ¿eh? Porque si hay milanesa, hay que ver un postrecito con dulce de leche, un flan con dulce de Lo mixto. Moudin de pan con dulce de leche. ¿Pasa de uva sí, pasa de uva no? Siempre, sí. Siempre pasa de uva. Claro que sí. Sí. Mixto. Dulce de leche y crema. Mirá vos. Yo la crema no la como, pero me gusta. Todo el fin de semana es... Y después de comer eso te vas a dormir, a dormir, a dormir la siestineta. Claro, puedes hacer almuerzo, una caminatita en el lugar, que es muy bonito, ¿no? Para bajar un poco. Corren a la pista como corren los caballos para bajar todo eso. Es una vuelta hacia la pista. ¿El cual? Y para el cierre, que cierra a las 20 horas, bueno, podés hacer ahí una precena picoteando alguna cosita más. Muy bien. Por ahí el flan con dulce de leche. Uy, qué rico. Buenísimo, mirá. Así lo hemos flanado. Así lo hemos flanado. Bueno, señores y señores, ahí está la información también donde podés verlo. Ahí lo decían en el Instagram. Ajá. Buenos Aires Market. Hay más información en el Festival de la Milanesa. Y hay más mensajes. Mirá. Uy, cuento que viene. Hola, Jime. A ver. Soy Sagitario a full. ¿Cómo me va a ir?